Sí, la verdad que un poco orgulloso de haber sido invitado a este tema de lo que era el Plan Belgrano, en el cual hay muchos temas que a nosotros es muy candente, en el cual me interesaba mucho, fui invitado, una por la gente de la reunión y otra por la intendencia, para dilucidar los temas que se vienen a tratar. Una reunión muy amena, tuvieron todos los intendentes de la provincia, legisladores y medios de prensa, en una finca, el Seibal, en la Candelaria. Vino el ministro del Plan Belgrano, que es el señor José Cano, en el cual vino con los anuncios muy buenos. Estuvimos entrevistándolo, tenemos el material en el cual accedió a la entrevista, y esperamos que se haga la disertación para que haga los anuncios correspondientes. Después de que se hizo los anuncios y todo, habló la intendente también de la ciudad, agradeciendo la invitación y la participación a una agenda abierta, en la cual podían ser también disertantes los intendentes, preguntándole al ministro de lo que correspondía el Plan Belgrano. Tenemos dos buenas noticias para el municipio de General Güem. Se va a realizar acá en nuestra ciudad, el depósito de Belgrano Carga. Hay una muy buena plata de inversión que se va a hacer en Güem. Y otra es la ruta de Torzalito al libertador General San Martín, o sea, el Edema, a partir del mes de julio. ¿Cuatro carriles? Tenemos cuatro carriles que va a atravesar toda nuestra ciudad. Toda la obra viene a cargo de Nación, lo mismo que lo del Belgrano Carga. Es una noticia muy buena porque vamos a tener trabajo para todos los güemenses. Una obra muy grande. Y el tiempo de estipulación también es muy bueno porque va a ser un plan muy ambicioso. Y no hay que tener miedo porque ya están los papeles escritos todos. Lo bueno es lo siguiente, de que se va a hacer el inicio de este plan acá en Güem. Tanto de la ruta como de Belgrano Carga. Aquí sería como especie de lanzamiento también. Exactamente, el putapié inicial. Y lo más lindo de todo es que creo que va a tener la presencia del presidente de la Nación. ¿Hay fecha para esto o todavía no? En el mes de julio. ¿En julio no hay día? Julio, no hay día. No saben todavía bien cómo van acentuando ni la agenda, cómo se va a ir desarrollando. José Carlos es una persona, un tucumano que conoce bastante el interior y conoce las necesidades. Y la problemática. Todos los intendentes plantearon su problemática y todos van por lo mismo. Culaca, luz, agua y ruta. Así que te imaginas la cara de los metaneses, de todo lo demás, al darle la prioridad a Güem. Porque en estos dos lanzamientos, tanto Belgrano Carga como la ruta nacional. Es una noticia muy grande y muy linda, tanto lo que esperábamos acá los güemenses. La segunda etapa de la ruta se la va a hacer de Rosario de la Frontera a Meta, pero el inicio se va a hacer acá en Güem. Y aparte de eso, van a tener en consideración todos los proyectos que se presentaron en Nación, que tengan número de expedientes. Por alguna ampliación de barrio, por algún centro vecinal, o todas las cuestiones esas. Se van a pedir que se presenten las carpetas con el número de expedientes que ya se presentaron en Nación. Para ver de qué manera se le puede ir agilizando y ver todo lo que se puede realizar. ¿Canales, agua? ¿Hablaron de canales? Sí, bueno, pero eso viene a cargo de la ruta. Porque imagínate cómo van a hacer la ruta si no hay desagüe, porque lo que hagan se va a romper. Entonces, todo va a cargo de la Nación. Tanto que nosotros hacíamos problemática. No problemática, sino un interés que se haga esto. Y bueno, también se plantearon muchas obras más que inclusive, creo que la internet se estaba yendo hoy a la noche a Buenos Aires, porque estaba invitada por un proyecto de medio ambiente también. Gracias.